Saludos y bienvenidos. Hoy estamos acá en Punta Rusia y lo que vamos a hacer hoy es algo que llevo mucho tiempo tratando de hacer y que tengo los dedos cruzados para que finalmente se me dé. Desde aquí, desde Punta Rusia, podemos visitar una de las atracciones principales en esta provincia y en esta región del país. Estamos hablando nada más y nada menos que de visitar Cayo Arena, un lugar emblemático, paradisíaco, en que ya ustedes verán por qué llevo tanto tiempo tratando de llegar y encontrarlo en su máximo esplendor, en su máxima expresión de belleza. Desde acá, desde Punta Rusia, lo curioso es que esta excursión sale desde Punta Rusia, pero geográficamente Cayo Arena pertenece a la provincia de Monte Cristo. Mucha gente debate eso, mucha gente argumenta que si está aquí o está allá, pero geográficamente, oficial, Cayo Arena está en Monte Cristo. Desde ya, yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar cómo hacer esta excursión, cómo llegar aquí a contactar. Esa información se la voy a dejar en la descripción de este video, así que no duden en contactar ese número que les voy a dejar para que hagan esta excursión. Sin más preámbulos, vamos, salimos, nos vamos en dirección hacia Cayo Arena. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, hemos llegado a Cayo Arena, un lugar paradisíaco aquí en esta región del país. Cayo Arena es un lugar que se accesa desde Punta Rusia, en Puerto Plata, pero que geográficamente pertenece a la provincia de Monte Cristo. Cayo Arena es un banco de arena que está en el medio del mar, hermosísimo, con aguas cristalinas, rodeada de arrecifes, donde podemos hacer un snorkeling 1A. Aquí se pasa bien, el clima usualmente está buenísimo. La recomendación es venir en una excursión. Podemos encontrar botes, excursiones que salen desde Punta Rusia, o también podemos buscar en internet, podemos buscar en Instagram, personas que organizan este tipo de viajes. Yo les voy a dejar en la descripción el contacto, la persona que me ha traído hasta acá, para que a ustedes se les haga más fácil organizar este viaje si lo quieren hacer. Esto es Cayo Arena. Vamos ahora a disfrutar de esta rica agua y de esta rica vista que tenemos acá, este 360, alrededor del Cayo. Vamos ahora a disfrutar de esta rica. Esa ha sido nuestra aventura en Cayo Arena. La verdad que es un lugar que yo tenía muchas ansias de visitar y de encontrarlo de esa manera. El sol, el cielo, la arena, el agua cristalina y ese snorkeling. Es de las cosas que debemos de hacer. Yo no soy mucho de hacer snorkeling, pero ahí si uno va a Cayo Arena y no hace ese snorkeling, entonces no hemos ido a Cayo Arena. Recordándole que estamos en Punta Rusia, recordándole que la información para hacer esta excursión está en la descripción. Y lo que vamos a hacer ahora, claro, después de almorzar, es que vamos a ir a Playa Ensenada, que está justo aquí al lado. Y toda esta costa es de agua cristalina, azulada, pues ya ustedes están viendo cómo se ve el panorama. Y ya vamos a aprovechar que estamos acá en Punta Rusia para aquí al lado visitar Playa Ensenada. Así que sin más nada que agregar, nos vemos en la Ensenada. Bueno, y aquí ya estamos en la Ensenada. Yo les comentaba que la Ensenada está a unos metros de Punta Rusia, que es donde se toma el bote para ir a Cayo Arena. Esta parada es prácticamente obligatoria. Si usted está haciendo esa excursión de Cayo Arena, camino a Cayo Arena. Bueno, en el regreso de Cayo Arena, usted se para a disfrutar de esta playa, la Ensenada, que es una de las playas más frecuentadas por los lugareños acá en esta área, donde también pueden encontrar comida, bebida. Lo bueno de esta playa es que es una playa que se presta para que usted venga con toda su familia, ya que es una playa, aparte de ser cristalina, es una playa muy, muy bajita. Así que es bien segura. Usted puede venir, hay parqueo, comida, bebida, agua cristalina, qué más se puede pedir. De aquí de la Ensenada vamos a hacer una parada técnica en Prisas del Atlántico. Es un proyecto nuevo acá en esta área que ustedes van a conocer y van a ver en este video. Así que ya saben, Cayo Arena, La Ensenada y desde aquí vamos a visitar Prisas del Atlántico. Esto sigue. No hay tierra tan hermosa como la mía, tierra maravillosa y de gente buena. Ya les mencionaba en La Ensenada que nuestra próxima parada técnica iba a ser Prisas del Atlántico. Pero antes de llegar allá, ya yo ando aquí con el señor Milton Villamán, que es la mente maestra detrás del proyecto Prisas del Atlántico. Hemos hecho una parada aquí, otra parada técnica. Antes de la parada técnica, esto aquí, ¿en qué andamos aquí? ¿Qué estamos tratando de descubrir? Bueno, en esta área tenemos el Santuario de Mámíferos Marinos de Estero Hondo. Es un parque nacional, área protegida, donde se encuentran ya los manatíes, que es una especie en peligro de extinción y es uno de los pocos lugares que se encuentran en el Caribe, que se pueden ver en su entorno natural, en su hábitat natural. Así que, dedos cruzados, estamos acá tratando de encontrar uno, dos o tres manatíes aquí en esta área. Con mucha suerte, con éxito, estamos esperanzados de que vamos a ver manatíes. Así que, acompáñenos. Tenemos dos noticias, una buena y una no tan buena. La no tan buena es que no tuvimos la dicha de ver algún manatí, pero la buena y la más importante es que este es un área protegida para la preservación de esta especie y el simple hecho de visitar este lugar es una victoria. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí seguimos en Brisas del Atlántico, de la mano de la mente maestra detrás de este proyecto y de la mano también de la persona encargada de planearnos y darnos la guía por acá, por toda la provincia. Milton, mi hermano, muchísimas gracias de antemano por recibirnos acá, por recibirnos en la provincia y tomar de tu tiempo y tu conocimiento para darnos la vuelta por acá, por Puerto Plata. Yo llegué aquí y he quedado encantado. Primero con la vista, segundo con el amanecer y el atardecer que ambos se aprecian desde acá y todas estas atracciones Instagramísticas, como dirían por ahí. Cuéntame un poquito de este proyecto. Bueno, Brisas del Atlántico actualmente es un mirador con servicios básicos de alojamiento. Tenemos unos cuantos spots fotográficos que dan espacios chulísimos para las redes sociales y por nuestra ubicación actualmente se puede conectar con diferentes atractivos en la zona, como es Punta Rusia, Cayo Arena, Playa La Enzanada y el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo. Darles las gracias a ustedes por estar acá con nosotros y ya ustedes saben que estamos siempre a sus órdenes. Ahí están. Yo les comentaba que... Vamos, vamos, vamos para adelante para que ellos vayan viendo. Yo les comentaba a ustedes que esto es una parada técnica. Si van a Cayo Arena, si van a La Enzanada, esto está en el trayecto. Así que totalmente recomendado que pasen por acá, se tomen una fotito, una agüita, un cafecito. Y también Milton me estaba comentando que este proyecto va a seguir creciendo. ¿Cuál es la visión a futuro? Porque esta vista se pueden hacer mil cosas. Sí, bueno, como estamos en una muy buena altura, nuestro próximo pase es un zipline. ¿Zipline? Sí, es un zipline de 350 metros lineales que va a caer en la misma orilla de la playa. Ustedes se imaginan eso, hay un zipline acá que lo lleva directamente a la playa. Eso, bueno, ustedes ya saben que esta es la primera parte de este video. Para acá volvemos, así que pendientes. Milton, mi hermano, gracias. Muchas gracias. Seguiré con Milton en este recorrido por acá, por Puerto Plata. Así que no se sorprendan si lo siguen viendo durante toda esta serie acá en Puerto Plata. ¿Seguimos entonces? Sí.